Segunda parte de las noticias de la Ocho. Gracias por continuar con nosotros. También lo hacen el abogado Ignacio Ayer Navarreta y el decano del Colegio de Abogados de Burros, Joaquín Delgado. Con ellos y con ustedes vamos a comentar el siguiente asunto que les avanzaba antes de esta pausa. El Tribunal de Cuentas no cree que el concejal Fernando Gómez tenga ningún tipo de responsabilidad penal en el cobro de dietas cuando tenía gastos pagados por otras entidades. Pero sí que encuentra indicios de responsabilidad contable. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas no aprecia responsabilidad penal en la actuación de Fernando Gómez por el cobro de dietas en viajes en los que sus gastos fueron sufragados por el plan estratégico o por la Fundación Proyecta. Archiva por lo tanto estas diligencias pero traslada el expediente a la sección de enjuiciamiento porque lo que sí ha encontrado son indicios de responsabilidad contable. En relación con el posible cobro irregular de indemnizaciones del presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, don Fernando Gómez, han sido archivadas, poniendo los hechos en conocimiento de la sección de enjuiciamiento por existir indicios de responsabilidad contable. El Pleno acordó remitir las conclusiones de la Comisión de Investigación al Tribunal de Cuentas a propuesta de Imagina Burgos. Esa vía que optamos con el Tribunal de Cuentas lo que queríamos era presionar y esa vía que no ha tomado el Partido Popular de pedirle responsabilidades, por lo menos optarla por otra vía que es ese Tribunal de Cuentas. Por su parte, el equipo de gobierno asegura desconocer en qué fase se encuentra el proceso de regularización solicitado por Fernando Gómez a la Tesorería Municipal. Y la pregunta que muchos están haciendo en esta jornada de jueves es en qué lugar queda ahora el concejal del Ayuntamiento de Burgos. ¿Qué significa que no hay responsabilidad penal pero qué significa que sí que puede haberla contable, Nacho? Bueno, pues lo que ha dicho la Fiscalía del Tribunal, previo examen, me imagino, de la denuncia y de los documentos que se habían presentado, es que no había esa responsabilidad penal o que no había razón para deducir un procedimiento de fiscalización o incluso un envío a la Fiscalía para que dedujera las actuaciones penales. Lo que sí que considera es que puede haber alguna responsabilidad contable en cuanto a lo que ha sido el manejo, la administración, el uso de esos fondos que son fondos públicos y que, por lo tanto, están especialmente protegidos y deben de estar especialmente bien administrados. Y a raíz de eso, se nombrará un instructor dentro de la sección de enjuiciamiento, se verá si ha lugar o no ha lugar a deducir por alcance responsabilidad contable de algunas de las administraciones o agentes intervinientes en todo este proceso y se llegará a la conclusión que dictamine el tribunal que se deberá cumplir. Un poco más. Entonces, por un lado, podemos mirar hacia Tesorería del Ayuntamiento de Burgos, hacia la contabilidad o los responsables de las fundaciones, proyecta o plan estratégico, pero dice Nacho, Joaquín, si me puedes aclarar tú, manejo y uso. Entonces, lo del uso sí que ha sido el concejal, ¿no? Entonces, tampoco él está fuera de otras pesquisas a lo que ha encaminado ahora el Tribunal de Cuentas, entiendo. Bueno, se verá. En principio, ya anticipábamos en su momento nosotros aquí que las posibilidades penales, a raíz de la doctrina, sobre todo de la doctrina de Ibar, del que fue presidente del Tribunal Supremo, pues no se alcanzaban, no se podían alcanzar con casi toda seguridad en este asunto, pero el resto de responsabilidades están por determinar. Y lo que sí que está claro es que ahora el concejal yo creo que tiene una buena oportunidad también para determinar, para decir a ver si sus argumentos son asumibles por la ciudadanía y también por el propio tribunal. Hay que apuntar, como decía Nacho, lo ha explicado muy bien, que las responsabilidades de las administraciones no solamente son para las propias administraciones, sino también para los entes que reciben subvenciones de las administraciones. De hecho, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas dice que el enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, quienes intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes caudales o efectos públicos. En esas figuras, desde luego, que son amplias, están todas esas personas, administraciones y personas que has citado antes. O sea, que empezó por Fernando Gómez y ahora puede abarcar a más personas. Eso es lo que va a... De hecho, es una investigación, es evidente que cuando se manejan dineros públicos existen unos procedimientos y unos mecanismos, precisamente, de control, para controlar que esos dineros sean una o sean un millón de euros, se manejen con la claridad que debe ser y con los procedimientos establecidos, sino con los controles. Último de ellos, el Tribunal de Cuentas. Porque no olvidemos que el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Cuentas en el ámbito de la comunidad autónoma, respecto de las cuentas de las administraciones, tienen una función ordinaria, diríamos, de carácter programado, que es el examen y análisis de las cuentas públicas de las administraciones con un carácter periódico. Se ha denunciado muchas veces, se ha criticado muchas veces, que se hacen esos controles con mucho retraso. Es decir, a lo mejor en el año 2016 se está haciendo el control de las cuentas públicas del año 2012, por lo tanto, pues hay un desfase que no es muy recomendable. Y luego hay lo que es la actividad del Tribunal de Cuentas, a denuncia, a denuncia de cual... La acción es pública, por lo tanto, cualquier persona puede denunciar, no hay prestación de fianza y siempre tiene que estar relacionado con eso que he dicho antes, la administración de caudales, el uso, el manejo, etcétera, etcétera. Pero entiendo, por tanto, que lo que puede investigar la sección de enjuiciamiento a quien se ha trasladado este expediente, puede tardar muchísimo tiempo en darse a conocer. Pregunto si esto va a ser tan rápido o menos que el hecho de archivar la responsabilidad penal del concejal. Hay un concepto jurídico indeterminado que dice sin dilación. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí, sin dilación, no sabemos. Son procedimientos, los de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por norma general, yo he tenido alguna intervención, son procedimientos largos. Y se nombra un instructor, hay muchos asuntos, y por lo tanto, sí, va a ser más rápido, desde luego, que el examen previo de una posible responsabilidad penal derivada de los hechos que se consignan en la denuncia, o en este caso, que fue el acuerdo de la Comisión de Investigación. El dictamen. El dictamen. Y me imagino que ese dictamen habrá ido acompañado de algún documento más. Pero en todo caso, el instructor nombrado, lo que va a hacer es solicitar más documentación, claro, porque lo importante es ver todo el proceso respecto de los gastos y todos los documentos. Bien, pues ojalá hayamos aclarado algo. Vamos con más asuntos del ámbito político, porque tras el fracaso de ayer de Pedro Sánchez, que no pudo ser investido presidente del gobierno, falta la sesión de mañana, que previsiblemente arrojará un resultado similar. Todo parece indicar que será a partir del próximo lunes, cuando se retomen los contactos entre todos los grupos políticos, para intentar evitar convocar de nuevo elecciones. Toca analizar qué se puede hacer después del fracaso en la primera votación. Pedro Sánchez se ha reunido con su comité negociador, sabiendo que será prácticamente imposible que superen la segunda, pero no tiran la toalla. Queremos que el espacio común de cambio que ya se ha construido con Ciudadanos se pueda ensanchar. Lo que refrenda también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura. Pero la formación de Pablo Iglesias solo piensa en negociar un acuerdo de izquierdas a partir de la semana que viene. Para que a partir del día 6 de marzo construyamos ese gobierno de cambio. A partir del lunes también moverá ficha el PP. El PP. Mariano Rajoy va a llamar a Pedro Sánchez para reiterarle su ofrecimiento de la gran coalición entre populares, socialistas y ciudadanos. Nosotros vamos a estar luchando hasta el último día previo a que si no hay acuerdo se convoquen elecciones por conseguir un acuerdo que dé a España un gobierno estable y un gobierno de futuro. Lo vamos a hacer. Albert Rivera advierte al PP que Rajoy ha roto todos los puentes para negociar porque se negó a recibirle la semana pasada. Si el Partido Popular cree que el futuro del Partido Popular pasa por Mariano Rajoy y cree que el futuro de España solo lo puede reformar y encabezar Mariano Rajoy, pues ellos sabrán. Afirma que el futuro no puede depender de quien dijo que no al rey. Pues desde la Junta de Castilla y León se han pronunciado también sobre este acto de ayer en el Congreso de los Diputados. Rosa Baldión echó de menos un debate que un no todo lo contrario. Sabían perfectamente que no sumaban el número suficiente. Por lo demás creo que cada uno hizo su papel. Se escenificaron pues algunas formas de expresarse totalmente legítimas, totalmente lícitas, pero que en muchos casos no favorecen la Unión sino todo lo contrario, favorecen el desacuerdo. Y el secretario general de los Socialistas de Castilla y León ha cogido el guante lanzado hoy por la alcaldesa de Madrid que se mostraba claramente a favor de un gobierno de Pedro Sánchez con una unión de las izquierdas. Además cree que una nueva convocatoria de elecciones no serviría de nada. Declaraciones que ha hecho hoy en Burgos. Creo que las palabras de Carmena están dentro de esa aspiración mayoritaria de cambio que hay hoy en nuestro país y que inevitablemente pasa por una elección muy simple. O es presidente Pedro Sánchez o sigue gobernando este país Mariano Rajoy, el Partido Popular, y esas políticas tan crueles con las que precisamente el proyecto del Partido Socialista pretende acabar con una disyuntiva. Hay que votar sí o no a hacer un ingreso mínimo vital, sí o no a recuperar la sanidad pública universal y gratuita, sí o no a recuperar las becas como un derecho, sí o no a una recuperación económica justa que le devuelva los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Nos han pedido que haya más fragmentación y que por tanto es necesario el diálogo, el acuerdo, el pacto, el consenso. Desde luego eso es lo que trata de aportar el Partido Socialista. Un cambio desde el acuerdo, desde el consenso y con un cambio y un gobierno progresista del que los españoles no vuelvan a sentirse avergonzados por los numerosos casos de corrupción que han asolado el gobierno del Partido Popular. Lo único que tenemos claro es que no tenemos claro nada, Nacho. Desde luego si nos creemos lo que dicen y si nos creemos como nos tenemos que creer lo que vimos ayer, desde luego nadie de las personas que nos están viendo piensan que antes de que termine el plazo de los dos meses desde el viernes para que se forme un gobierno se va a alcanzar ese gobierno porque vamos desde luego signos y muestras, desde luego es de todo lo contrario. Decía la vicepresidenta de la Junta que separan más que unen. Bueno, es que claro, el tono en algunas intervenciones de ayer era poco más o menos que prebélico o bélico total y desde luego muy lejano de cualquier acuerdo. Y luego respecto de los posicionamientos, claro, todos están dispuestos a escuchar a la ciudadanía, todos están dispuestos a cumplir lo que la ciudadanía les ha dicho, pero todos están a la vez dispuestos a no ceder ni transigir absolutamente un ápice respecto de lo que al final es el mínimo común denominador. El mío tiene que ser el primero. Y si esa no es la condición primera de la condición resultante, no habrá acuerdo. Por lo tanto, me parece que esto es pedirle que llueva en pleno agosto cuando hay 40 grados de temperatura y no se avecina tormenta. Joaquín, a priori a nadie, a ninguno de los partidos les interesa una nueva convocatoria de elecciones por temor a un peor resultado en el máximo de los casos. Un espacio entre virgencita, virgencita, que se quede como estoy, pero... ¿Cómo se cambia por minutos? Perdón, eso dicen, pero no sé, a lo mejor se vuelve a presentar ese partido que decía ayer Mariano Rajoy con esa sórna gallega, ese partido que se llama Cambio, que yo no sabía que se había presentado y que todo el mundo dice que es lo que ha votado, Cambio. Yo no encontré papeleta de Cambio ninguna en la mesa. Bueno, yo un poco lo que comentaba Nacho, esto es algo, la canasta de Yul del otro día, se asintió desde casi de su campo y al pesta en el último segundo, que todo puede pasar, porque mientras hay partido y hay cancha y alguien puede tirar, pero todo apunta a que estamos en un debate electoral. Y ese debate electoral a mí me preocupa, sobre todo, el que se está... Ya en la campaña electoral anterior y en esta se está extendiendo, yo creo, del tono y se está agriando mucho tono y se está siendo muy agresivo. Y esa agresividad en los debates y esa agresividad en el Parlamento nos tiene que hacer reflexionar. Esa agresividad luego genera agresividad en la gente y la gente tiene... Tenemos todos un espejo en la televisión, un espejo en los debates parlamentarios, un espejo en los debates televisivos y esa agresividad luego no es buena. El debate de las ideas nunca tiene que ser un debate agresivo, porque al final se convierte en personalismo y el personalismo es lo que está precisamente, si no tenemos en cuenta aquí, lo que está socavando todos estos problemas, porque nadie quiere estar con alguien, incluso se habla de la posibilidad de que una persona tendría que borrarse para que hubiese un acuerdo. Estamos hablando de que Rajoy tendría que marcharse, eso lo han dicho, para que pudiera funcionar. Entonces, esas cuestiones personales, esas agresividades, yo creo que no son nada positivas, pero no para esto, sino para todo, para la sociedad en general. ¿Os imagináis si finalmente llega a un acuerdo, Podemos, Izquierda Unida, Las Mareas, Nacionalistas, y se unen al pacto que ahora mismo han firmado, sellado, PSOE y Ciudadanos, ¿os imagináis ese totum revolutum como puede ser dentro de una gobernabilidad de un país? Ciudadanos, para empezar, trae un ataque de celos, ¿no? Todo es posible porque nos lo han demostrado en Cataluña hace muy pocos meses. O sea, lo imposible es posible, eso está claro, y lo decía. Y lo de Jules, lo decía Joaquín, muy bien, ¿no? Decir imposible en esta vida de muy pocas cosas. Pero ya más allá, ¿qué une, por ejemplo, a todos los partidos que se unieron en Cataluña? Pues una sola cosa. ¿Independentismo? Claro, ¿qué importa la ideología? ¿Qué importa los servicios públicos? ¿Qué importa la sanidad? ¿Qué importa no pagar a los funcionarios? ¿Qué importa no tener un céntimo de euro? Solo importa la independencia. Ese es el mínimo común denominador. Si se llegara a algo similar a lo que has dicho, con Ciudadanos, sabiendo como sabemos los españoles, lo que hemos oído de Ciudadanos, de Podemos, el uno respecto del otro y el otro respecto del uno, e incluso el PSOE de Ciudadanos y el PSOE de Podemos, bueno, claro, eso sería absolutamente ingobernable. Pero bueno, pero a lo mejor todo se presenta en una lista conjunta de cambios. Y luego podemos hablar también de lo que podría ser un colapso institucional. Es decir, hay que tener en cuenta que el gobierno es una pata, pero el poder legislativo es importante y, ojo, en el Senado, la mayoría absoluta es del PP. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de gobernar y a la hora de tener los pactos correspondientes. Yo lo que no sé es hasta qué punto se podría vender un acuerdo entre todos ellos después de haber visto ese debate en ese día de la investidura, cuando entre ellos se llamaron de todo menos bonito. Es decir, es que es un espectáculo que se está dando, que luego un pacto no puede ser tan creíble. O no escribe lo uno o no escribe lo otro. Porque la agresividad genera eso. La agresividad genera que luego no puedes echarte hacia atrás. Claro. Porque tienes que tener una conducta más hacia adelante con la agresividad. Y ser creíble. Es una escribe la violencia. Y entonces, al final, acabas que estas cuestiones personales se convierten en cuestiones ideológicas. Lo apuntaba Joaquín antes. Y lo enlazo con lo que he dicho antes del mínimo común denominador. Es que no es bueno que una posible coalición de gobierno se establezca en base a la exclusión de una persona o de un determinado grupo político. Porque lo mismo que no nos parece bien en Cataluña que se haga con un solo objetivo, que es el independentismo, aquí no se puede llegar a formar un gobierno con un único objetivo, que es que no gobierne Rajoy. Pero bueno, es que de verdad no tiene ningún sentido. Habrá que gobernar para que mejoren los hospitales, para que haya mejores carreteras. Incluso para lo que dice Luis Tudanca. Pero no para que no esté Pepe o no esté Juan. Bueno, me parece de una inconsistencia absoluta. Y también el Partido Popular de Rajoy tendría que pensar que algo le han dicho los españoles cuando no hay una medida absoluta. Por supuesto. O sea, tiene que haber un... Aquí todo el mundo tiene mucho que pensar. Sí, desgraciadamente. A veces tiene mucho que pensar, pero no se piensa tanto. Pero el juego de las mayorías es el juego de las mayorías también. Y no se puede perder allí. Bien, pues veremos a ver qué es lo que ocurre mañana en esa segunda oportunidad que tiene Pedro Sánchez. Aunque ya hemos comentado que un resultado bastante previsible, muy similar al que vivimos ayer. Y hoy lo que hemos vivido es una vez más una mesa de actualidad interesante. Espero que les haya resultado con Joaquín Delgado y con Ignacio Navarrete. Gracias a los dos que descanséis. Bueno, gracias. Gracias a todos.